Las cámaras de seguridad de un granero grabaron algo impresionante y junto a una vaca algo sobrenatural aparece para estar con ella. Esto fue lo que quedó registrado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este caso nos comenta que trabaja en una bodega de Turquitlán, Estado de México y una noche comenzó a sentir una atmósfera muy pesada en su trabajo. Al preguntarle a un guardia de seguridad qué era lo que estaba pasando, este le contó que un aterrador ente se aparece en la bodega y que los acosa constantemente. Nos envió los siguientes registros de esta escalofriante entidad. Vamos a verlos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Juan Luis Bernal nos comenta que fue de fiesta con sus amigos. Al sacarle una foto a una de sus compañeras se dio cuenta que había algo aterrador en ella. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. Jerónimo Camarillo nos comenta que fue de fiesta con sus amigos. Jerónimo Camarillo nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en un taller mecánico al tomarle la foto a una cajuela de un auto, en ella sale lo que nos comenta es uno de sus familiares fallecidos. Vamos a verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, no se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales, se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima. Gracias por ver el video.